hola a todos en este vídeo voy a enseñar a hacer el among us de origami diseñado por mí para esto origami estoy usando un papel de 21 centímetros lado blanco el otro lado pintado de rojo comenzando con el lado blanco arriba doblamos una de las dos diagonales ahora doblamos por la mitad hacia abajo y hacemos un doblez desde esta esquina hacia esta de acá marcando especialmente aquí donde está la diagonal creando una intersección aquí doblamos y doblamos el lado de abajo hacia esa intersección vamos a dividir el papel en seis partes soblamos y ahora el lado de arriba hacia este de acá abajo y ahora el lado de abajo hacia este doblez y el de arriba hacia este doblez desdoblamos y ahora rotamos el papel y vamos a repetir lo mismo en esta dirección así que hasta el doblez de un tercio doblamos el papel hacia esa intersección porque el doblez que hagamos va a ser de un tercio doblamos y doblamos este lado hacia ese último doblez ya está partido en tercios así que ahora a dividir en sextos primero doblando por la mitad y ahora este borde hacia este doblez y este borde hacia este doblez desdoblamos y ahora para hacer la mochila el segundo doblez de la derecha lo marcamos así y lo doblamos hacia el doblez de la mitad que vendría a ser el tercer doblez que vendría a ser el tercer doblez el lado izquierdo hacemos lo mismo marcamos el segundo doblez y lo doblamos hacia el medio ahora primer doblez de abajo marcamos y hacia el segundo doblez arriba damos la vuelta marcamos este doblez y lo doblamos al doblez que está arriba suyo ahora acá vamos a marcar doblez así y así y abajo también esto es algo que nos va a ayudar más tarde haciendo que la mochila sea más 3D así que desdoblamos y ahora vamos a marcar estos dos dobleces y doblar los que siguen debajo suyo y ahora estas dos capas hacia afuera en este lado hacemos lo mismo tenemos estos dos dobleces los dos de abajo y aquí la punta se separan dos y luego estos dos dobles estos pedazos y abajo hacemos lo mismo sacamos estos dos dobleces estos dos dobleces y los dos de abajo y ahora estas dos capas las separamos y aplanamos y en este lado también vamos a abrir acá juntamos así y estos dos pedazos hacia afuera acá arriba este pedazo lo doblamos hacia afuera y este también y hacia arriba y aquí abajo este pedazo lo doblamos hacia arriba y esto también y repetimos lo mismo al lado derecho ahora para hacer las patas vamos a doblar estas dos esquinas hacia adentro volteamos el papel y doblamos hacia afuera aplanando esta parte y la doblamos hacia arriba y ahora estas esquinas las doblamos un poquito hacia afuera para hacer el interior de las patas y estas esquinas también las doblamos para que queden parejo volteamos y estos dos pedazos vamos a volar un poquito hacia arriba nos va a ayudar más tarde a que separe el origami damos la vuelta doblamos estos dobleces uno y dos y ahora este borde lo doblamos hacia adentro que sea un tercio de esto de esta cantidad y en el lado derecho lo mismo desdoblamos y ahora hemos creado este doblez y este doblez así que ahora estos dos dobleces los vamos a marcar fuerte cada uno y el segundo de acá y en el lado derecho también el doblez de acá y el de acá doblamos doblamos una vez más aquí y ahora doblamos el lado de arriba hacia abajo que tan abajo un poco más que que este doblez de aquí doblamos 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 unas diagonales solo las puntitas de esta forma cada una y acá la otra y ahora y ahora y ahora y ahora doblamos el borde superior hacia abajo que sea del mismo del mismo ancho que estos dobleces que hicimos a los costados y como como pueden ver encajan con la diagonal así que los vamos a marcar los dobleces que hicimos un poco más fuerte de esta forma Ahora doblamos una vez más en este doblez de aquí, el original. Estas esquinas las doblamos hacia arriba, que encajen con el doblez que habíamos hecho de aquí y doblamos todo esto hacia arriba para que el comienzo del doblez encaje con la diagonal que acabamos de doblar. Y ahora esta capa la abrimos y aplanamos y así generamos el visor. Y ahora viene el paso más difícil, vamos a meter por abajo el dedo. Y vamos a agarrar y ahora aquí vamos a aplanar. Y esta punta la doblamos hacia adentro. Y ahora en el lado derecho haremos lo mismo, metemos el dedo hasta llegar hasta la esquina de arriba de acá, agarramos y ahora lo doblamos. Y ahora estas dos puntas las vamos a meter hacia adentro de aquí, metemos un poquito de curvita y hacia adentro. Y acá la derecha también, un poquito de curva y hacia adentro. Por adentro voy a aplanar. Para que tenga mejor forma. Ahora para hacer las patas vamos a doblar aquí. Doblamos este borde de esta manera, doblamos y doblamos la punta hacia abajo y doblamos hacia adentro. Y de este lado vamos a hacer lo mismo, este doblez tenemos. Doblamos hacia adentro, desdoblamos. metemos la punta y otra vez hacia adentro y se debería ver así el conjunto. Y ahora en este lado lo mismo, primero doblamos aquí, doblamos el borde hacia adentro, doblamos la punta. Y ahora por el otro lado también. doblamos hacia adentro y doblamos la punta. y así queda. Ahora acá en la mochila con estos dobleces de acá. vamos a marcarlos un poco, presionando acá de esta forma y acá, para darle un poco más de efecto 3D a la mochila. y debería pararse, si no se para, estas dos patas la doblamos un poco más hacia afuera. Y si se para, acá, para que lo vean. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbanse para más origamis y gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!